y aquí seguimos en su fórmula antinovelas Lilith en CDN llegamos a nuestro tercer bloque y tenemos un tema contundente importante y en las mejores manos porque debo decir que me siento muy confiada de verdad de tratar este tema en compañía de la hermana Julia Suriel quien es obviamente hermana salesiana pero también una experta en liderazgo una mujer que ha dedicado su vida por completo al estudio de la palabra al estudio realmente bíblico al criterio colectivo son tantas las cosas que adornan a la hermana Julia que para mi de verdad es un gran honor y además dicho sea de paso es tremenda educadora y bueno le hemos preguntado, le hemos puesto el compromiso hermana Julia así es le hemos preguntado que yo creo que hay tanta gente hermana que lo ha tratado, que quiere de verdad una respuesta y yo sé que usted tiene mucha luz para nosotros y es básicamente cuál es la lección que esta pandemia le está dando a la humanidad qué debemos como colectivo como entes humanos como toda una raza como toda una especie digamos qué debemos nosotros aprender de todos estos desafíos que nos han tocado vivir y para eso tenemos a nuestra querida hermana Julia Suriel cuéntanos hermana tremenda lección para la humanidad claro que sí y gracias primero por invitarme y para mí es un honor estar aquí a tu lado con una experta en comunicación como tú de verdad que la crisis del coronavirus y la pandemia nos ha sorprendido a todos ha sido como una gran tormenta que se ha descargado de repente cambiando de verdad casi súbitamente la vida familiar, personal, laboral, pública mucha gente ha perdido familiares mucha gente ha perdido madre, padre personas queridas mucha gente ha caído en dificultades económicas otros han perdido puestos de trabajo y sobre todo para nosotros los cristianos en muchos lugares, países no hemos podido ni siquiera celebrar nuestra fe en la fiesta de la cristiandad reunirnos convivir vivir juntos nuestra fe como comunidad para obtener fuerza y consuelo a través de los atramentos de la vida de fe eso ha sido algo muy difícil y esta dramática situación yo pienso que ha puesto en evidencia en primer lugar la vulnerabilidad la caducidad la contingencia que nos caracteriza como seres humanos y esto ha cuestionado mucho nuestra certeza aquello que creíamos que teníamos ya cimentado como planes como proyectos en nuestra vida cotidiana todo eso se ha caído la pandemia entonces nos plantea un interrogante de fondo lo que concierne a nuestra propia felicidad al amparo de lo que es la fe y en este caso ¿verdad? de la fe cristiana esto ha sido entonces un momento de crisis una crisis que nos ha llevado primariamente a considerar nuestra nuestra identidad como seres humanos yo le iba a preguntar yo le iba a preguntar porque de verdad la oigo pero quiero conectar con algo que a mí me ha llegado en particular y es el tema de nuestra sensación como especie de control creemos queremos creer que controlamos las cosas y si hay algo que hemos aprendido es que el control es una ilusión y usted hablaba de la vulnerabilidad y yo pienso que en las guerras de ego que vivimos como especie sobre todo las personas mientras más poder mientras más acceso al poder tienen pues viven en esa digamos ilusión de que yo soy un ego exacerbado que no tiene vulnerabilidad nos estamos viendo realmente todos iguales o sea yo estoy empezando a ver una transformación desde la perspectiva de que el COVID no discrimina por raza ni nivel socioeconómico ni situación ni donde yo vivo realmente a cualquier persona le puede contagiar la enfermedad del virus y pueda acabar incluso con su vida entonces el yo tener esa seguridad de que yo tengo todo el control porque tengo dinero porque tengo poder o el yo tener la seguridad de que realmente yo puedo resolver situaciones porque tengo el poder son digamos mitos que se han desmitificado en buen dominicano en la realidad nacional y mundial así es Lili yo pienso que esa es la primera lección de la pandemia que nos ha tumbado todas las certezas que teníamos si teníamos la certeza de que lo económico estaba en nuestra seguridad no está ahí porque el dinero no nos ha evitado bajo ninguna circunstancia que el virus nos contagie ni la belleza ni el poder ni la fama cuántos famosos cuánta gente hermosa cuántos artistas han muerto han sido víctimas también de la pandemia entonces esta es la primera lección la vulnerabilidad donde nosotros tenemos enfocada nuestra nuestro fundamento cuál es el fundamento de nuestra vida es lo de afuera son las cosas que pasan las cosas perentorias o son valores trascendentes verdad nosotros los que creemos creemos que debemos tener fundamentada nuestra vida en Dios pero aún los que no creen cuál es su certeza dónde tienen fundamentada su vida y eso nos lo ha dicho la pandemia nos ha dicho no fundamentes tu vida en cosas perentorias porque eso pasa entonces esta es la gran lección y yo creo que vamos a aprenderla y el consumismo por ejemplo o sea pensamos en ese aspecto de que bueno yo siento que tengo el control del futuro porque tengo mi vida completamente organizada en las palabras yo sé que usted la conoce de cabo a rabo se hablaba tanto de este agricultor que quería aumentar sus almaceles para guardar todos sus granos y le decían en la palabra bueno y no sabe que mañana ya no va a estar aquí mañana te van a pedir la vida exactamente entonces nosotros debemos quizás volcarnos hacia la otra parábola a la parábola de la perla la perla preciosa esa mujer que pierde esa esa moneda verdad y que para ella era una perla yo imagino que esa moneda era de oro y era muy valiosa y barrió toda la casa y buscó y buscó y rebuscó entonces cuál es esa perla que tú como ser humano tienes por lo que tú luchas por lo que tú vives quizás hasta muchos hemos descubierto que es la familia que son nuestros hijos que son nuestros padres que es nuestro propio interior cuánta gente verdad ha encontrado en esta pandemia su centro su centro donde está tu corazón está tu tesoro eso que te importa y es que está tu fortuna fíjese hermana que hay muchas condiciones yo le voy a hablar de cosas mundanas también porque usted tiene que estamos viendo situaciones donde aquellos que tenían digamos una sucursal ahora no la tienen porque tienen que quedar confinados a su casa yo veo mensajes muy contundentes de manera muy básica de que es lo que nos están pidiendo es tránquense en su casa atienda a sus hijos atienda a su conyue su esposa a su esposo y viva un día a la vez o sea yo siento que básicamente y obviamente olvídese del criterio de que usted tiene el control de la vida porque el control de la vida lo tengo yo si te has dado cuenta Lili es como es como que esta pandemia nos ha dicho vete a lo esencial lo esencial de la vida todo lo que es superfluo verdad incluso aquello que es importante para nosotros como es la diversión como son los amigos la socialización esta pandemia nos ha dicho mira eso es importante pero no es lo básico entonces nos ha confinado en la casa en la familia nos ha puesto a interaccionar con la pareja con los hijos con la gente que de verdad nosotros una vez elegimos y nos ha hecho afianzar esos vínculos hay gente que dice que también se han afianzado los divorcios bueno pero yo también yo soy más positiva yo pienso que la pandemia ha reforzado más buenas relaciones porque total verdad si dos personas yo creo que no se aguantan mucho menos se van a aguantar en cuarentena la pandemia absolutamente así es pero yo creo que ha habido más interacción ha habido más amor ha habido más aprendizaje y esta es otra lección que nos ha dejado la pandemia Lili ¿cuántos aprendizajes por ejemplo cada uno de nosotros cuánto ha podido incorporar a su bagaje espiritual personal profesional familiar social yo creo que si cada persona se sienta a ver cuántas cosas ha aprendido son muchas empezando empezando incluso yo he visto muchas personas y acabo de leer un libro maravilloso Lili que te lo recomiendo y se lo recomiendo a la audiencia que se llama Dios en la pandemia de Walter Casper y hay una persona si búscalo de Walter Casper Dios en la pandemia y dice dice uno una de las personas que relata su historia de esta de que le dio coronavirus cómo pudo superarlo y decía esta persona que que no había leído ni un libro de la Biblia y se acercó a Dios a través de la pandemia de la lectura de la Biblia de la lectura de textos bíblicos y decía él como testimonio qué belleza yo no sabía de lo que me estaba perdiendo toda mi vida porque he podido encontrar a Dios en la pandemia fíjese que hermana yo pienso que nosotros a veces al final hemos llegado a la conclusión toda la humanidad de que el dinero no trae la felicidad hay cantidad de personas con todos los recursos con todas las cosas que necesitan que son tan infelices que tienen relaciones tan difíciles entonces es obvio que no es así si bien es cierto que la falta de dinero es una gran preocupación que se sepa es un hecho que no que no trae la felicidad otra cosa es que lo que acumulo lo que acumulo pensando que tengo un futuro seguro realmente no me da seguridad porque yo no estoy en control de mi vida ni de mi existencia entonces esa sensación de vulnerabilidad de saber que somos tan frágiles tan vulnerables que no tenemos control de nada que todo realmente es incierto que el control es una ilusión que la incertidumbre es la realidad de nuestra existencia nos ayuda a conectar con digamos esa dependencia de una fuerza mayor porque cuanto más flexible me siento más capaz soy de dejarme descansar en alguien que me sostenga en una fuerza mayor que me sostiene entonces yo siento que esto es un jamaquión también quizás para que la humanidad hermana Julia asuma prioridades nuevas porque hablamos mucho de lo políticamente correcto de ayudar a los demás pero realmente cuánto de eso es sincero cuánto de verdad entendemos lo que es el pan nuestro de cada día lo que es un día a la vez es difícil para la humanidad creerlo y entenderlo así es Lili y fíjate que que en la pandemia nosotros hemos descubierto esta vulnerabilidad y fíjate cómo nos hemos topado con la realidad más cruda que nadie quiere la muerte con la muerte ¿por qué este miedo? ¿por qué esta tristeza? ¿por qué nadie quiere morir? ninguno quiere morir ninguno queremos morir yo tampoco amamos la vida entonces esa esa vulnerabilidad de la que tú hablabas nos lleva a amar y a pensar en ese Dios que está dentro de nosotros en ese o si es que no crees ¿verdad? o en esa fuerza como como le quieras llamar si no es Dios pero algo que está por por sobre ti y que te impulsa que te impulsa ahora yo quiero aclarar una cosa Lili porque hay mucha gente que habla de que de que Dios pues está probando la humanidad que Dios te prueba no, no Dios no quiere la muerte no, jamás Dios no está contento con que esta pandemia no se esté acabando a todos imposible entonces no podemos eh fundamentar eh nuestra creencia en Dios por el sufrimiento no es por el amor es por el amor porque eh esta pandemia nos está diciendo que quizás hay muchas cosas que como seres humanos no se han controlado no hemos controlado no le podemos echar la culpa a Dios lo que sí nos dice la pandemia es que Dios está ahí en medio de la historia que Dios está ahí acompañando a su pueblo sufriendo con el que sufre llorando con el que llora pero Dios no quiere el sufrimiento ni se ensaña con nadie en el sufrimiento ni goza viendo sufrir a sus hijos se dice que esta pandemia con lo que más se compara es con el con ese sismo que hubo en Portugal hace 250 años ni siquiera con las guerras primera y segunda mundial que nos antecedieron ni siquiera con eso se compara entonces Dios como va a querer que sus hijos mueran jamás entonces Dios es un Dios de amor aunque nos encontramos en esta en este choque con la realidad que no creemos que es la muerte tenemos un Dios que vive yo le voy a decir y lo único seguro es la muerte eso es lo único creo que la carrera de vida es cada día prepararnos mejor para ese momento en que nos toca irnos a otro plano estar listos y sentirnos en paz yo creo que ese es la gran la verdad el gran objetivo de la vida vivir vidas tan bien vividas que cuando nos toque ese momento a la hora que sea cuando sea sin saberlo pues podamos irnos en paz y tranquilos esa es la gran aspiración hermana muchas gracias se nos fue el tiempo pero tenemos tanto que hablar porque la verdad es que yo lo que siento es que ser humanos es ser nosotros que esa vulnerabilidad nuestros errores nuestras fallas nuestras debilidades nuestros miedos nos enriquecen nos hacen ser lo que somos la creación que fuimos hecha y la pura verdad es que es una creación fundamentada en la imagen y semejanza de Dios así es que cualquier cosa que seamos hay muchísima potencialidad de ser tan bellos tan perfectos y tan maravillosos como es nuestro propio creador gracias hermana Julia siempre un placer y seguiremos conectando porque queremos seguir afianzando esa fe ya lo saben muchas gracias Lili siempre a tu orden abrazo bye bye saludos y a ustedes amigos gracias por la sintonía mañana nueva vez su cita obligada aquí en la fórmula antinovelas bye bye muchas gracias hermana un éxito de verdad que sí un abrazo Lili 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 chau